Hola gente creativa, aquí estoy de nuevo para mostrarles cosas que compré a Michael's. Son muchas cosas que compré en descuento. Como si ustedes viven en Estados Unidos, se han dado cuenta que la tienda ahorita todo está poniéndose en descuento. No se preocupen, no van a cerrar. Están cerrando unas tiendas porque si no saben, el año pasado AC Moors cerró y Michael's compró 40 tiendas. Bueno, en donde yo estoy, 40 tiendas extras de AC Moors. Y donde había AC Moors cerca de Michael's, ahora están como expandiendo o están cerrando ese Michael's para expanderlo por donde estaba AC Moors. ¿Si me entienden? Por eso es la causa que algunos Michael's están cerrando, pero es porque tienen más de una tienda en la misma localidad. No es que porque se esté yendo, este, ¿cómo se dice? Para business. No es porque ya se va a cerrar, no, no. Eso es porque está pasando. Pero les voy a enseñar lo que compré en descuento. Y hay muchas, muchas cosas que van a pasar. Y este, pero no puedo decir mucho porque pues no puedo. Pero este, si van a venir cosas nuevas y todo así. Y este, lo que va, les voy a enseñar es todo lo que encontré en descuento. Estos, estos, para hacer moños para las niñas, estaba en descuento, en rebajas. Entonces, yo compré estos, compré en la sección de boda. Lo de David to Tara estaba ya también a descuento. Yo compré estos. Estos, 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 este otro. Y todo en ese, lo que compré de boda está entre dos dólares y tres dólares. Pero ya no me acuerdo bien que precio tenía cada cosa. Y pues no puedo usar mi descuento porque ya está rebajado. Pero yo vi un video donde una señora pudo usar su 20% de descuento encima de toda la rebaja. Que yo no sé por qué pasó y cómo fue porque no está supuesto el cupón a ser activado encima de todo esto descuento. Así que esa señora pagó menos de lo que ya estaba. Este, y yo no, no puedo hacer eso porque me correría. Este, yo uso mi descuento solamente en cosas donde está, que tiene el sell sign, que es precio regular, pero no en rebajas o en, no puedo usarlo en, en si ya está rebajado. Compré estos también. Compré estos sprays. Este, está en, grande, mediano y chiquito. Y también, compré estas, este, hojas de color oro. Y aquí está otro de los sprays. Y creo que eso fue todo como lo de, de la boda. Oh, no, 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 no. Miento. Aquí están estos. 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 Y ahora sí creo que eso ya es todo lo que fue de, de la sección de boda que compré. Ahora en, lo de como joyería y todo eso, solo pude encontrar este, las estrellitas del mar color café, bonito. Compré también estos que están al 60, creo, el 70, no me acuerdo bien, pero yo no lo voy a usar para hacer nada. Esos de pulseras y eso no, estos los compré porque los puedo usar como en los shakers. Eso compré los, la variedad de rosado, de azules y blanco, gris y negro. Y también compré con los tazos de color gris, rosado, pálido, morado, verde, rojo y estos. Estos estaban al 60%, por ciento. Voy a comprar estos. Luego, estos luego que compré de San Valentín. Ya les hice un video de enseñando lo que compré, pero esto lo quería y no teníamos y pues lo compré. Y, oh, me faltó el negro. Bueno, ¿qué más? Ahora, como en lo de, en Michaels hay dos líneas donde tienen todo lo como lo que de mixed media, de scrapbooking, que incluye las tarjetas y los sobres, las estampas acrílicas y de madera, las tarjetas y sobres, los die cuts, tags y todo eso así. Este, y estaban, era de 2, 3 dólares y 5 dólares. Pero otra vez no me acuerdo cuál es el precio, pero agarré esta estampa de madera de perrito, que nunca voy a usarlo, pero se me hizo bonito. Y, también compré estos die cuts, son los números. Y compré estos tags de estrellas, son como de his, estos de corazón. También compré, ay, ay, este otro tag, rosita. Compré estas, este, tarjetas y sobres. Compré, este otro de este size, tiene como este borde ahí, está bonito. Y eso los compré porque lo puedo usar en álbums y así. Este otro, que se puede meter como una foto. Este, que es de cartón grueso. Este otro, esto lo compré para mi Joy, porque lo puedo usar en mi Cricut Joy, este. Estos, que tiene brillitos, para hacer tarjetas. Esta otra. Y esta grande. Son los que puedo usar en mi Cricut Joy, y nomás agarro y pongo. Y, luego también compré estas tarjetas y sobres, color blanco y color café. Y, también encontré este de Cissex. Son las hojas que ya tienen, hojas adhesivas permanentes. Compré dos, tienen diez en cada una. Este, ya no tenía la estampa, pero no importa, no quería la estampa. Lo compré por este. Trae este diseño. Este otro diseño. Y como bordes. Este, este sí tiene más estampas, pero no los voy a usar. Este ahora, digo este diseño. Tiene este. Y este lo compré por esto. Este de, como de abejas. Y este de madera. Eso es. Este, y luego ahí también tenía este, que es como glazed dimensional. Yo lo compré de este. Compré muchos, ¿cómo se llaman? Climermes, de esos sprays que haces mixed media. Este es color bronceado. No sé si se, si apenas, si se alcanza a ver el color ahí. Este lo compré en rosita pálido. En azul bajito. Este color es rojo. Este otro rosado. Este es color coral, como anaranjado, coral. Este es color fuchsia. Este es color teal, como verde azul. Y de estos, compré casi todos, menos dos que no estaban en, este, en descuento, que era el blanco. Y, y. Creo que era el blanco. Y el azul marino. O el, como, gold rose, creo. No me acuerdo, no. No me acuerdo bien. Solo había una, este, tinta de Tim Holtz, que estaba en descuento. La compré. Compré, eh, compré dos de estos de Prima. Agarré este. Que está como, ¿cómo se llama? Ah, no, no trae en español. Pero es de este color. Y este es con brillantina. Lo compré, esos. Y el único, Liquid Pearls, es, en descuento, en rebaja, era este. Y también ahí mismo compré este, que tiene este para usarlo en la tinta. Tiene diferentes esponjas, foam, y este como muy rasposo. Estaba barato. El Tim Holtz está muy caro. Y, ¿qué más? Compré este ahí mismo, también, no sé ni para qué es. Dice, herramienta absorbente para colorear. Lo trataré y veré cómo funciona. Y también, en la otra parte de pintura, donde venden pintura acrílica. También hay cosas de descuento. Y compré este. No es una brocha, es una de estas que tiene goma para usarlo con las pastas. Y compré estas de la marca Artist Loft. Que es, ah, pasta para modelar. Este es gel de mezcla de secado lento, mediano. Este es gel brillante, mediano. Compré estos. Y compré este, que era el único que había. Y este, lo compré porque esto se pone para, según es para que escribas. Pero yo lo compré porque estos, ahora los nuevos, ven el hoyo como muy grande. Y cuando lo quieres usar, sale como mucho. Mucho sale. Y no me gusta. Y por eso, allá, abrí una tapa. Porque viene sellado. Viene sellado. Y abrí este. Y lo medí. Y espero, y si le quepa. Le tiene que caber. Y pues, para eso lo usé. Para ver si. A ver, vamos a hacer la prueba de una vez. Aquí lo tengo. Y es que este tiene su tapa. Y le cabe, yo digo, a cualquier tipo de glue. Así le cabe. Y ahora tiene una punta delgadita. Que puedo tapar. Y no va a salir. Perfecto. Eso cada vez que use uno. Y tengo varios para mis otros. O para otro tipo de glue. Que se me ruine y todo. Wow, me gustó esa compra. Eso fue todo lo de descuento. No, este, miento. El planner de recuerdos. Es del año pasado. Pero no me importa. Porque lo puedo usar. Para cualquier mes. Y cualquier día. Este. Ya lo han visto. Pero así viene. Y. Esto así. Este estaba a 10 dólares. Este sí me acuerdo muy bien. 10 dólares. Y luego. Este. Algo nuevo. Yo no lo he visto. Pero. Estos. Esta tela. Es nueva. Estos. Pequeños. Para poner el nombre. Y luego. También compré. No sé si. Ustedes han visto. Ese carrito. Que tiene como. Cuatro repisas. De 69. 99. Está a 20 dólares. Lo puse. En mi. Facebook. Ahorita. Ya en mi tienda. Ya quedan pocos. Porque se están vendiendo. Rápido. A 20 dólares. Es un buen. Precio. Compré eso. Y luego. Compré esta colección. Que es. Spring Party. De primavera. Lo compré. Porque. Compré. Lo de mi mamá. Fue hace 5 días. Y le decoré. Con estas cosas. Esto. Si agarré. Mi descuento. Porque. No estaba. En rebaja. Es de lo nuevo. Compré. Tres de estas. Florecitas. Que puedo usar. Compré uno de estos. Compré estas bolsas. Les voy a dejar una foto. De como decoré. Usando esta colección. Esta es la mitad de la bolsa. Provenían 10. Compré eso. Estas tres hojitas. Que me quedaron. De unas hojas. Que pegué. El hilo. Para colgar el banner. También estas. Que se pegan a las botellas. Les voy a enseñar rápido. Como se ven. Se ven muy bonitas. Si encuentro otro. Voy a comprar otro. Tiene dos de cada diseño. Y se ven muy bonitos. Estos también. Y este. Yo compré ese. Compré estos. Que esto queda bien con la colección. Por eso es que lo compré también. Porque este papel de 5 dólares va con esta colección. Si pueden ver. Les voy a enseñar. ¿Ven? Perfecto. Por eso compré eso. Y luego también compré. Estas bolsas de regalo. Que dice best day ever. Y ya está. Eso compré. Y se me andaba olvidando. Les voy a enseñar. También compré este. En descuento. En rebaja. Es este que da la vuelta. Organizador giratorio. Estaba 3 dólares. 3 dólares. Y dije. No. No lo voy a dejar. Me lo llevo. Ah. Si. 3 dólares. Me encantó. Está bonito. Ese. También. Ahorita les voy a enseñar. Esta bolsa. Aquí se ve más mejor. Se llama. Organizadora Abigail. De lujo. Ahí está. Estaba. Creo que a 6 o 10 dólares. Y igual. Dije. No lo puedo dejar. Y me la traje. Luego. También. Este. Estaba. En descuento. Creo que este. Este sí salió a 10. Este se llama. Bolso. Para manualidades. Con lados. Blandos. Ah. No sé. Si se puede ver bien. Pero trae. Estas. Bolsas. Trae. Esta agarradera. Está muy grande. Pero. También la compré. Y. Pues sí. Va a seguir. Viendo más cosas. En descuento. Esto. Espero. Les haya gustado. Lo que compré. Si tienen un micco cerca. Corran. Trato. A veces. De poner las cosas. Que encuentro. En mi Facebook. Voy a tratar. De poner más. En YouTube. Así rápido. Porque yo entro temprano a trabajar. A las 5 de la mañana. Cuando veo algo así. Tomo foto. Y lo pongo a Facebook. Pero ahora también voy a hacer un pequeño video. Y lo voy a poner en YouTube. Para que sea reciente. Pero pues. Sí. Eso es todo lo que compré. Nos estamos viendo en el próximo video. Bye.